Hasta la provincia de Chiloé llegó este viernes la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, que en conjunto a diversas autoridades comunales, provinciales y regionales, dieron por inaugurado el nuevo y moderno Centro Diurno Adulto Mayor, un anhelado proyecto que beneficiará a los vecinos y vecinas mayores de Curaco de Vélez. Se trata de una moderna obra de bienestar social, que contó con el financiamiento del gobierno regional de Los Lagos, mediante los fondos regionales de inversión local FRIL, que materializaron este proyecto con un costo cercano a los 99 millones de pesos. Esta y otras iniciativas en la región motivaron la visita de la ministra de Desarrollo Social y Familia, la que compartió con vecinos y beneficiarios de este primer Centro Diurno en la comuna. Bueno, estamos acá en la región, básicamente desplegando todo el programa del Plan Buen Vivir y también viendo la ejecución de Chile Apoya. Y lo que hemos hecho es diversas actividades, en conjunto con la delegada, con el gobernador, nos hemos juntado con todos los alcaldes de la región, estamos tratando de acelerar los proyectos de inversión para la región, esa es nuestra principal tarea. Y hoy día, además, hemos venido a Curaco de Vélez a inaugurar este Centro Diurno que ya lleva en funcionamiento algunos meses, la inauguración oficial, pero también a anunciar cuatro nuevos Centros Diurnos para la región de Los Lagos, en Mauyín, en Futaleufú, en Castro y en Calhuco. Y también decirles que queremos apoyar fuertemente el desarrollo de la región. Tenemos además acá dos proyectos adicionales muy importantes, uno con apoyo de la Universidad de Chile, que es básicamente apoyar para que haya un programa de envejecimiento positivo, y el otro con la Universidad de Los Lagos, que tiene 300 beneficiarios, que efectivamente ayuda a personas que tengan discapacidad. El nuevo edificio fue construido a un costado de la casa y de la oficina de adulto mayor en Curaco de Vélez, cerca del gimnasio municipal. Así, se aborda de una manera integral los problemas y necesidades de los adultos mayores de la ciudad, principalmente aquellos que por distintas razones no tienen compañía. Como municipio de Curaco de Vélez estamos trabajando muy fuerte en concretar los sueños que tenemos trazados para nuestra gente. Mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y nuestras vecinas en sectores aislados, en sectores rurales, como es la comuna de Curaco de Vélez, con un alto índice de adultos mayores y también con un alto índice de pobreza, no significa que no vayamos a trabajar juntos y en conjunto para mejorar. Nosotros estamos convencidos que en esta alianza, junto al gobierno, seguiremos avanzando y trabajando juntos. Serán 60 adultos mayores los que tendrán a disposición este nuevo centro, donde recibirán prestaciones médicas, sociales, recreativas, entre muchas otras, cumpliendo además con las exigencias del Servicio Nacional del Adulto Mayor Senama. Acá la alcaldesa Javiera Yañas ha liderado un proyecto importante, que son con fondos del gobierno regional, que acá el Consejo de Aguilar también aprobó en su minuto, que tiene que ver con fondos regionales de inversión local. Los municipios deciden a qué destinan los recursos. Acá se ha destinado a un centro de urnos adultos mayores, que es una alianza de trabajo con el Senama, que pone recursos para las operaciones. Hemos visto un grupo de jóvenes que lo lidera y casi 60 adultos mayores que están ahí permanentemente trabajando en su desarrollo. Hoyos nos hablarán de vitalidad, ánimo, de esperanza, y eso son buenas señales. Y qué bueno que la ministra nos haya anunciado que cuatro centros diurnos más para la región de Los Lagos. Visita de la ministra de Estado de la región de Los Lagos, enmarcada en el trabajo en terreno del Plan Buen Vivir y el Programa Social Chile Apoya. A nivel regional, se anunció además en la jornada la construcción de cuatro nuevos recintos diurnos en las comunas de Mauyín, Futaleufú, Castro y Calbuco.